A ver, Gustavo, ahora sí, vamos a intentar hablar. Bueno, buenísimo. Estoy en un auto o en la autopista, por eso puede ser. Ah, puede ser. Ese es el motivo. Bueno, recién hablábamos de esta reducción de subsidio. ¿Cómo impactó de diciembre del 2017 al hoy en la reducción de subsidio? Y teniendo en cuenta esta ley que tiene media sanción en el Senado. Sí, bueno, el hipólogo de la plata o cualquier hipólogo de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de San Isidro también, que es uno de los hipólogos más importantes de Sudamérica y del mundo. Acá no se pueden pagar los premios a los proyectarios de los caballos ganadores, ni el primer puesto, segundo, tercero, hasta el quinto puesto, es el marcador rentado, como se le llama. Y al no pagar, no anotan caballos. Al no anotar caballos, no quedamos en trabajo y tampoco van a estar la crianza. Porque esto viene desde el, esto arranca, el caballo de carrera arranca desde el campo, desde el nacimiento. Desde el nacimiento. No es solamente acá, cuando viene al hipólogo y corre. Si no hay muchísima gente atrás de todo esto, y esto nos duele a todos. Del que cría al caballo, del que le da de comer, hasta el relator que vendría a ser, que sos vos. Exactamente, el hombre que vende boletos, el cardinero, el hipógnomo, el veterinario, el pastero, el virutero. Sí, sí, sí. Hay mucha, mucha gente atrás de todo eso. Por eso te dije que cada caballo tiene siete personas trabajando para él. Es muchísimo. Es muchísimo para la zona también, ¿no? Para la zona del que decimos barrio hipódromo, que vive prácticamente de la actividad. Exactamente, el barrio hipódromo es parte de La Plata, Berillo y Nacional. Y se querían 21.000 personas sin trabajo. Estas personas tienen familia. La familia tipo de cuatro personas son, saca la cuenta, estamos hablando de 83.000 personas. Sí, es muchísimo. Es mucho, es mucho. Y va a tener un impacto muy fuerte con un ecosocial en la ciudad de La Plata, Berillo y Nacional, porque mucha gente se queda sin trabajo. Ahora, perdón, ayer se hizo una actividad y ahora, teniendo en cuenta que este jueves siete va a sesionar la Cámara, ¿ustedes prevén que esto sea, como vos decías, sea un hecho a partir del jueves o creen que por ahí se va a tratar un poquito más adelante? Sí, bueno, la idea nuestra es que se trate de girarlo un poco más y que la gobernadora entienda el daño que va a hacer socialmente en la ciudad de La Plata, tanto mencionada y lo hizo también. Por ahí no se dan cuenta la cantidad de gente que está atrás de todo esto, porque no solamente uno habla del hipódromo y dice, si vamos al hipódromo, nos bajamos un boleto, a tomarnos un café y nos juntamos con amigos, no. Hay muchísima gente trabajando atrás de todo esto. Desde que se inició la reducción de subsidios, ¿en el hipódromo se han tomado políticas para tratar de generar la autosustentabilidad? Es imposible autosustentabilidad solamente con el juego del hipódromo, no da la capacidad de dinero. Te cuento, en el hipódromo de La Plata es un promedio de una recaudación de 8 millones de pesos que cada día de reunión, y tendría que ser alrededor de 40 millones de pesos por día, para autobastecerse. Es imposible, es imposible. La cantidad de quinielas, bingos, quinicéis, y bueno, y todos esos juguitos, más los tragamonedas, le quitó muchísima gente de juego al hipódromo de La Plata. De La Plata y de todos lados, no solamente de La Plata, ¿no? ¿Qué situación están los, por ejemplo, San Isidro, estaría siendo afectado por lo mismo que La Plata? Exactamente, San Isidro, La Plata son los hipódromos más grandes, pero después no hay que dejar de contar la gente que está en el interior de la provincia de Buenos Aires, como Azul, Tandil, Mar del Plata, Dolores, que tienen hipódromos oficiales. Y después, en toda la provincia donde hay crianza, también las llamadas cuadreras, que no son carreras oficiales, pero es un deporte que lo hace la gente, y que vive de eso, porque se crían caballos para esas carreras que son cortitas, son de 300, 400 metros. Ahí también hay mucha gente que depende de eso, y se crían caballos para eso también. No hay solamente los que vienen acá al Hipódromo de La Plata o Palermo y San Isidro. Pero recordemos que esta medida no afectaría al Hipódromo de Palermo. No, al Hipódromo de Palermo no, porque no es de la provincia. Y de eso tienen los slots, que se armaron un supercasino dentro del Hipódromo, y se ve al Pobastez, y la misma concesión del slot le da al Hipódromo de Palermo el dinero directamente a esos. Claro. O sea... Lo pasa por el gobierno. Igual están solidarizándose, ¿cómo están en esta lucha, digamos, cómo están actuando? ¿Está actuando La Plata por separado San Isidro? No, 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 no. Nosotros empezamos, nos autodenominamos autoconvocados, porque no teníamos información de ningún lado, y estaba la preocupación de todo esto dentro de los empleados del Hipódromo de La Plata. Me refiero a empleados no solamente los que están adentro del Hipódromo, sino los estudiadores, yo, que variadores. Sí. No teníamos información de nada, entonces nos pusimos a averiguar, y se fue haciendo cada vez más grande. Hicimos una primera asamblea donde tuvieron 40 personas, una segunda asamblea donde vinieron diputados, los proyectales, para explicarles la problemática del tour, se empaparon en el tema y nos están dando una mano también. Buenísimo. Y ahora la tercera, en la segunda había 300 personas, y en el día de ser en el Hipódromo lo hicimos un día de reunión, para que la gente, también el público apostador, se suba a esto. Bien. Porque ellos también son las historias del Hipódromo. Y había más de 600 personas, 500, 600 personas. Muchísimas. Y ya no, estuvimos hablando con gente de también, por ejemplo, ayer hubo carreras en el Hipódromo Azul, que sucien un casting, pasaban las carreras de la Plata, y se podían jugar en las carreras de la Plata, y también hicieron lo mismo que nosotros. Y nos estamos comunicando con toda la gente del interior de la provincia de Buenos Aires para hacerlo en conjunto. Porque no estamos defendiendo el Hipódromo, sino estamos defendiendo toda la provincia de Buenos Aires. No lo hacemos por uno solo. Gustavo, inclusive, este verano ya se venía también, venía el sector de casinos, me acuerdo del de Necochea, que hicimos una nota en Real Polític, preocupados por el tema del casino y de otros casinos también de Partido de la Costa. Yo no sé si están también actuando ellos con ustedes. No, 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 no. Con los casinos no tenemos nada que ver, pero es todo el mismo, es la misma problemática con la cantidad de bingos y trae la moneda. Claro, claro. Es la misma problemática. Sí. Pero el casino es distinto porque tiene un juego muy grande. Sí, sí, pero igual son edificios muy grandes. Bueno, el de Necochea, lo vi en Ponte, ¿no? Sí, sí, no, no, me está entiendo, sí, me entiendo, pero tiene otro tipo de juego y es más adultado que las carreras de caballo. Pero esta ley que se estaría por aprobar no los alcanzaría a ellos, solo... No, no, eso no. No, no, solamente es la ley del turno. Es la ley. Es la ley 3200 igual dice. Exacto. Bueno, Gustavo, no sé si queda algo más para repasar, para comentar a la gente, para poner en conocimiento. No, no, solamente que vamos ya a asambleas y esto no vamos a hacer más. Por ahí alguna otra reunión podremos ir a hacer para hacer una, no una manifestación, pero sí una caminata desde el Ipor, vamos a ir hasta la Casa de Gobierno y también vamos a ir a la legislatura y seguramente van a venir una vez a cerillo esto con caballos, con granateras, todo para que la gente entienda la cantidad de gente, la cantidad de personas que trabajamos y defendemos de esto. Y tiene, como dice la gobernadora, que están pagando el juego y no hay papel higiénico en los hospitales, porque no sale de los impuestos nuestros si no sale del juego. El tema del juego es determinada del juego. Eso es lo que queríamos explicar, porque la gente piensa, es que están bancando a la gente que va a jugar, no es nadie, está pagando nada, ni un impuesto, ni nada, solamente sale del juego para el juego. No es que no hay gasas por el juego. Exactamente. Gustavo, ¿esto tiene día o lo están organizando? No, 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 ahora, ayer fue la última asamblea que hicimos en el hipódromo, donde hubo cierta cantidad de gente y bueno, ahora sí tenemos que hablar con la gente del interior, con la gente del interior también. Sí. que hoy vamos a hablar con los sindicatos y de San Lujero y de Buenos Aires, y de Toler, Azul, Pandil, vamos a tratar de convocar a la mayor cantidad de gente posible para que sea bien avultado y no piense que es tan poca gente que trabaja en el hipódromo. Están pensando que solamente son las 500 personas que trabajan dentro del hipódromo y el pero te agradezco mucho y que tengas muy buena vida. Que tengas buenos días. Ahí estábamos hablando con Gustavo Álvarez de Autoconvocados del Turf.